¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con un nuevo vídeo para hablar de José María Almóguera y son varios los que están y siguen criticando que haya sacado esa exclusiva sobre todo personas de su entorno, de su familia, en este caso Alejandra Rubio, que le toca de primera mano y es que estaba esta semana un poco más tranquila por el tema ya ha pasado un poco la aluvión de Carlos Constanza y demás porque ya todos los días estar allí es un poco absurdo, ¿no? Intentando sacar de donde ya no queda, ¿no? Y la verdad que bueno, ha sido curioso porque, bueno, ha culpabilizado a su primo de que ahora, esta semana, están por su culpa la prensa en su puerta de nuevo y la pobre pues lo está pasando bastante mal Lo primero puede ser por Carlos Constanza, pero esta semana sí que es verdad que en este caso por él, ¿no? Vamos a ver tanto esto como también la actitud del propio José María Almóguera Vamos a ver qué ha sucedido y es que, como entenderéis, ahora mismo no solamente están en la puerta de Alejandra Rubio sino que están en la puerta de todos, ¿no? De la hija de Carmen Borrego, de Paola Olmedo y del propio José María Almóguera Así que vamos a ver, y nunca mejor dicho, a Joaquín Prat Bueno, han pillado en la calle a José María Almóguera a ver qué habría hecho, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo has racionado? Pues sí, me encuentro aquí en San Sebastián de los Reyes frente al negocio de Paola la todavía nuera de Carmen Borrego Fijaros, ¿eh? Lo que es todo el día en frente del negocio Yo no sé si eso aumenta que vayan más cotillas allí y compren o todo lo contrario, que digan, puaf, ya hasta la semana que viene no voy o voy a otro lado, ¿no? Esta semana no voy allí a comprar nada ni a que me atiendan porque está la prensa y me da vergüenza entrar y salir y que me pregunten, ¿no? Porque es que, por la cara dura, preguntan incluso a personas Oye, ¿has visto a Paola Olmedo? ¿Cómo la has visto? ¿La has visto preocupada? Oye, yo vengo aquí a un negocio y yo no soy famosa, el famoso, ¿no? Me emborrego En fin Creemos que hemos visto a Paola cuando hemos llegado Estaba en el cuartillo del fondo del negocio Había una chica morena con rasgos similares a los de Paola Pero es verdad que una vez que cuando nos han visto ya se han cerrado ahí y no la hemos podido ver de nuevo Lógico Hemos llamado a los dos negocios de Paola Tanto a este como al de Madrid Nos han dicho que no tienen ninguna cita en el día de hoy Al que se han podido hacer es a José María El todavía amarillo de Paola Vamos a ver José María, bueno, reacciones a vuestra entrevista José Carlos dice que le ha parecido lamentable Tu tía Terelu, bueno, dice que está devastada y Alejandra que lo cree surrealista y que no lo comparte No sé si quieres decirles algo Oye, simplemente Qué cara más dura, eh Qué cara más dura Vivir de exclusiva Y luego Que él sabe perfectamente cómo funciona esto Él está detrás de las cámaras Pero ahora también está delante Las cosas como son O sea, trabaja detrás de las cámaras Por lo que estudió y tal En control de así en la vida Pero También hay que reconocer que Ya está vendiendo sus exclusivas Ahora también le toca hablar un poquito, ¿no? Por lo menos un respeto Buenas tardes No voy a hablar Que menos, ¿no? Que menos Te están preguntando, ¿no? Sabes perfectamente cómo funciona esto Por lo menos al público, desde luego En el bolsillo no se lo va a meter Porque las imágenes que nos dejan de él Mira, por ejemplo, Paola Olmedo Que tampoco es que sea la alegría de la vuelta, ¿no? Pero por lo menos contesta Hola, ¿qué tal? No, gracias, no voy a hablar Por lo menos En ese sentido Te pregunta alguien y responde Pero, pero No sé Es increíble este chico, ¿no? Es verdad que vosotros recibisteis una parte de la exclusiva Ahora ya cuando se va dice hasta luego Pero es con lo que vosotros más dolidos estabais Gracias Me hace mucha gracia la actitud de él Sí Es un señor que trabaja aquí En un programa que trata estos temas O sea, es que es Es que, de verdad Es lo que llevo diciendo Desde el otro día O sea Un señor que sabe perfectamente Un chico que sabe perfectamente Cómo funciona esto Que funciona Que para colmo está contratado en la vida detrás de la cámara Que ayer lo conectaron en directo Estaba súper nervioso No sé si habéis visto los vídeos anteriores Es impresionante Que no le hubiera de vender una exclusiva Bomba Que ha removido todos los cimientos de su familia Han revitalizado aún más las campos Si estaban bien más o menos Ahora es impresionante O sea Ya más no se podía meter La verdad que totalmente de acuerdo Y vamos ahora con los reproches De Alejandra Rubio Como entenderéis Después de varias semanas Bastante agobiada Que sí por Carmen Borrego Preguntándole al principio del reality Algunos comentarios contradictorios Porque bueno No ha sido el mejor reality Ella ha tenido que criticar Se le preguntaba mucho Luego por el novio que se ha echado Como imaginaros Detrás de Carlos Constanza Luego por los hermanos de Carlos Constanza Sus cuñados Y ahora Ahora por su primo José María Que evidentemente Alejandra Rubio Pese a que él está en control Ha querido dejar clara Ha dejar claro que Que bueno Que ha vuelto a tener prensa Ahora por su culpa Tú de Carmen Diciendo que no va a hablar Pero habla un poquito Que no están separados O que es lo que puede Haber enfadado tanto Al hijo de Carmen Borrego Alejandra Es que como hemos visto En el vídeo Carmen siempre se ha mantenido En la misma postura Ha respetado lo que quería su hijo No ha hablado de él En ningún momento No ha dicho absolutamente nada malo Entonces eso no es motivo Para la separación Bueno, bueno Aquí Alejandra Rubio Está queriendo defender un poco a su tía Con su prima a lo mejor Ahora no está bien Sabes que con su tía Tiene que lidiar En el plato sí o sí Durante muchos años Pero realmente Carmen Borrego Para nada O sea Vendió el embarazo Habla muchísimo En Sálvame De su hijo Y de su nuera Y Hay que entenderlo también Que yo Lo que Lo que sí reprocharía Es Que bueno Que vende una exclusiva Y luego no quiera que le pregunten Eso es lo que más coraje me da ¿No? Tú ya estás metido en este negocio Y sabes lo que hay Y en el caso de que hubiera hablado Tampoco lo sería Porque una pareja Pues no sé Tiene su vida aparte ¿No? Y su convivencia Pero es que esta exclusiva De verdad no tiene ningún sentido O sea Porque dicen que lo hacen Para que no se especule Sobre los temas de la separación Vale Hasta ahí bien No hay otras personas Nos llevamos bien Fenomenal Pero es que no Esta entrevista Lo de la separación Es lo de menos Es la de menos A parte yo Por Evidentemente Una cosa es que se hubiera aclarado El motivo de la ruptura ¿No? Mira Temas privados No sé qué Es verdad que las terceras personas Nos han agobiado un poco Sin llegar a mencionar a la madre ¿Vale? La prensa Tal Lo podrían haber englobado ahí ¿Vale? Y ya nosotros Podríamos haber entendido Que era la madre o no Pero Claro Al atacar a la madre Que pretendía cerrar el círculo Y ya no hablar más Saben perfectamente De verdad Os lo digo José María Almoguera Saben perfectamente Lo que iba a hacer con esto Saben la repercusión De todo esto Saben que los van a perseguir Saben que Ahí como estáis viendo Sergio de Europa Le iba a preguntar Que Que va a tener la prensa Durante semanas En su casa Y esto no ha hecho más Que empezar Hablando por mí Lo de la prensa Es un poco ya Al final Él ha hecho esta exclusiva Y yo ya no tenía prensa Y la he vuelto a tener Pero en qué momento Quiere además Exactamente igual Que mi madre Que mi prima La pobre Que no quiere saber Nada de esto Total Yo Eso sí que no lo entiendo La La prima La hermana De José María Almoguera Hija de Carmen Borrego Que no tiene nada Que ver en todo esto Y Y por ser la hermana De O la hija de Ella nunca ha vendido nada Y yo siempre Sería respetuoso Con esas personas La verdad La prensa detrás De ella Entonces No hablemos de prensa Claro Ya me las estoy comiendo También por su culpa Me las estoy comiendo También por su culpa Si sonase ahora mismo De fondo La canción de Falete Teatro Sería maravillosa Porque subida a un teatro Y esta portada Es un teatro Pero te voy a decir algo Hay una cosa importante Mira quien fue habla también No lo voy a contar Exactamente Porque no No puedo contarlo exactamente Pero voy a dar un dato Por aproximación O truncamiento Redondeo Cuando Carmen No va al hospital Que dice Yo he decidido No ir al hospital Porque no quiero hacer un circo Recordemos que en esta entrevista Que hace José María Dice A los sitios se puede ir sin prensa Hacer una cosa de forma discreta Un cumpleaños Ay ay Que pullitas hay por todos lados José María Cuenta la verdad Cuenta que fue lo que le dijiste a tu madre Y que le dijiste a tu madre Que le dijiste Si la prensa vuelve a mi vida Se acaba algo Me imagino que será Se acaba que No ves a tu nieto Me da a mi la sensación Cuéntalo Yo no sé En que momento O sea que La amenazó Según a José Antonio Vile En fin Bueno Increíble lo último José Antonio Vile Está dando a entender Que le había amenazado Nos imaginamos Que con no ver al nieto Ya le advirtió el día anterior Sandra Barneda Que no hablará de menores y tal En fin Quiero que va la cosa por ahí El órdago que le ha tirado Sabiendo que él está en control O sea Ojito Que es que Digamos El que trabaja en realización En control De así en la vida O sea que Lo estaba escuchando perfectamente En fin Mi gente Hasta aquí os puedo contar Seguimos en el capítulo 514 Mañana Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo